Mirá, sí, habíamos quedado aislados porque, bueno, está la falta de los tubos acá, que no se consiguen tubos, la versión que tenemos, de parte de arriba. Entonces algo teníamos que hacer para que la gente pueda salir charlones, porque mucha gente tiene que salir. Hoy, esta mañana, hubo un traslado de una ambulancia, y bueno, se tuvo que hacer como la otra vez, venir con la ambulancia charlones acá y de acá pasarlo sobre el puente que había con las vigas de luz. Y de ahí trasladó el otro lado Bunge. Entonces decidimos armar algo, se pensó en esto, se armó un poquito la estructura y bueno, empezamos a recolectar las cosas para poder armar esto. Bueno, cuéntenos los materiales usados y la logística empleada para que esto sea una realidad. Sí, mirá, fue la idea de armar esto, fue mía y bueno, y ya la volcamos al grupo de colaboradores que tenemos. Bueno, tengo gente ahí que fue uno de los líderes también en el grupo, se emplearon cinco rieles de ferrocarril de 12 metros y 43 durmientes. Y cooperativa Bunge, bueno, puso la, como se ve, después va a ver las columnas de la luz para que sean como guía del tránsito que pase por acá, que va a ser solamente autos y camionetas, que quede claro eso. Bien. Bueno, esto ya está habilitado bajo esas condiciones. ¿Hay tiempo estimado? ¿Hasta cuándo van a estar con esto? Siempre dependiendo de que se consigan los tubos. Mirá, el comentario es que jueves y viernes estarían los tubos, pero bueno, mientras no estén los tubos, esto va a estar puesto para que la gente pueda salir de Charlones o ingresar a Charlones, porque hay mucha gente que ahora viene el feriado largo y vamos a quedar aislados, entonces algo había que hacer. Si no era por esto la gente hoy, a esta hora no pasaba. No, 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 no pasaba. Bueno, arrancamos con esto cinco y media de la tarde, terminamos a las nueve y media de la noche, nos llevó cuatro horas de trabajo. Gracias, tengo que agradecer a todos los que nos acompañaron, que nos apoyaron, que trabajaron, y gracias a Dios lo tenemos en funcionamiento y puede pasar la persona que quiera por acá. Bueno, los ha convertido en ingenieros la inundación, la necesidad de tener una conexión. Sí, eran ingenieros, solamente pensar un poquito la idea y organizarla y ver cómo se hacía. Y bueno, una vez que la tuvimos armada, la volcamos hacia la gente, a los colaboradores más, que nos ayudaron, y bueno, tomamos algunos de parte de bomberos y otra parte de un grupo de gente, se sacaron líderes para más o menos manejar la obra esta. Bueno, ¿están ustedes controlando el paso de la gente? ¿Cómo están organizados? En este momento, sí, en este momento está Bunge, trabajando con bomberos de Bunge, hasta las doce, doce y media. Doce y media tomamos nosotros, hasta cuatro, cuatro y media de la mañana, después vuelve Bunge y así nos vamos a ir rotando. ¿Por qué? Porque por ahí a la gente le da miedo de pasar por acá, con su auto. Entonces, si hay que manejar el auto, le manejaremos el auto a nosotros, pero bueno, se pasa bien, vos tenés una imagen después que se pasa bien, pero bueno, que causa un poquito de miedo pasar por acá arriba. Bien. Bueno, en líneas generales, ¿cuál es la visión que tiene de la situación que se está viviendo por estos días, por estas horas? Sí, la situación está complicada, porque estamos viendo acá, estamos sobre el canal mismo, y estamos viendo el agua que pasa, y desde que llegamos nosotros a que nos retiramos a las nueve, y algo que nos fuimos a descansar en un rato, yo calculo que subió 10 centímetros el nivel de agua, o sea, está bien que de noche sube el agua, pero bueno, está pasando como se ve, está pasando cualquier cantidad de agua. Muchísimas gracias otra vez, muy amable. No, gracias a ustedes por difundir esto, y yo agradecerle a vos y a toda la gente que colaboró, a bomberos, a mis compañeros que trabajaron todos, y la gente del pueblo.